¡Bien! ¡Fabuloso! Vamos, ahora ya sí que puedo... Oye, tío, ojos en el culo, ¿no? Que está feo. Ahora ya sí que puedo activar la cosa de activar. Aunque yo creo que tengo una llave de más. ¡Para adentro! Ah, perdón. Eh. Honestamente, prefería subirme al coche y que la hidráulica del coche me propulsara hasta el jefe final. Pero lo acepto también, supongo. Pues el ascensor como la gente normal... Vamos a entrar al casino por la puerta principal. ¿No ves algún problema en esa estrategia? ¡Hola! Vengo a robaros. No hagáis nada al respecto, por favor. Pero ahora, voy a robaros con Matrix. Eso también te lo voy a decir. Esto es una recreación de la escena de Matrix. Entramos por la puerta principal, pero como tenemos armas a casco porro y Matrix, pues no pueden hacer nada para evitarlo. Aunque vengan cien mil millones de guardias uno tras otro y nos podemos asaltar dando saltos laterales por los pilares estos y al final acaba todo destruido. ¿Cuántas llaves necesito? ¡Ciento y la madre! Me pararía contarlas, pero soy muy perro. Me faltan tres. Con eso me vale. O sea que son todas obligatorias siempre. Esto se va a abrir. ¿Has visto esa cara fea? La veo y la encuentro muy fascinante. ¿Eh? Mis dispositivos de rayos X detectan un ascensor secreto al ático de Maxxot en el interior de esa cabeza gigante. ¿Y cómo vamos a entrar? Detrás de esta pared cerrada hay una palanca para llamar al ascensor. Pero necesitas las siete llaves para abrirla. Estoy en ello. Siete llaves. No se me hubiera ocurrido nunca que ahí atrás hubiera una puerta. Fíjate qué cosas. ¿Cómo es posible? Vale. Pues a buscar los niveles que faltan. Tú eres un nivel... Perdón. Perdón. Agua, agua, agua. El caso es un knock. No puedo tener yo no puedo tener yo esto. Aquí no hay nadie. Creo que me estaba persiguiendo. Oh, un momento. Perdón. Tun, 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 tun. Aquí tiene que haber algo. Hola. Aquí no hay nada. Bien. Vale. Fascinante. Directo a la cima. Así que... Sin más dilación. Directos a la cima. Del estrellato. Claro, que si vamos directos a la cima no sé por qué tenemos que coger el ascensor. Hola, perro. Quita. Oye, voy a probarlo de acelerar el tiempo que no lo he probado. Oh. Espérate que puedo usarlo todo el rato. Puedo poner el juego en modo rápido. ¡Yu! Y si vamos a Murray... ¿Eh? Murray. No, Murray. Murray. Vale. Eso es que no lo habéis intentado. ¡Modo rápido! ¿Ves esos tubos de neón? Sé que parece que no te puedes subir a ellos pero con tu habilidad como ladrón seguro que lo consigues. ¿Cómo que no parece? Si es lo primero que he intentado. Abrazarme al... al neón ignífugo aquí. ¿Cuántas? ¿40 otra vez? ¿40? ¿40 botellas? Yo creo que el perro solamente sabe contar hasta 40 y se emocionó. Y en todos sus niveles hay 40 botellas. Afortunadamente hay dos minijuegos sin botellas. Esto no parece precario en absoluto. Tiene que haber botellas por ahí arriba pero supongo que tendré que utilizar el cartel para llegar. Así que por aquí abajo no parece que haya muchas más botellas. Hostia, sí que hay. Tengo un plan ataque rápido. No ha funcionado. ¿Cuántas vidas me quedan por curiosidad? Que estoy al principio al nivel y me da igual. Mira perro no puedes cogerme. Uy no es muy rápido el modo rápido de todas formas. Te iba a decir. Lo que nos esperaban es que de vez en cuando cambia el modo lento y le salga a Matrix en su cara. Dame todas tus botellas. Bien porque esto casi me lo pierdo. Oye el modo rápido lo voy a encontrar utilidad. Ligeramente todo más rápido al máximo. Fascinante. Ahora lo que pasa es que es incómodo porque tengo que mantener el pulso del triángulo en todo momento pero es los movimientos son más inquietantes. Mira uy no era lo que pretendía pero no me voy a quejar. ahí abajo hay un punto de guardado bien tío el cartel se mueve más que ah voy a parar un poco el modo rápido que va a salir loco para activarlo inmediatamente otra vez hola perro vale ya que hablaran rápido sí y que hablaran con voz de esta chillona aguda ¿qué haces? 17 el modo rápido va a ser útil no te creas que no va a ser útil así no vale así puede poner 40 cualquiera pero bueno no me voy a quejar son de repente 5 o 6 que me llevo gratis en todos los rincones a buscar más botellas siempre botellas y no puedo escalar por aquí en la S tengo que poder subirme por los narices vamos enganchate círculo no me hagas lo de la otra partida ¿te lo puedes creer? que todas las veces gírate ponte ahí recto que si no esto no se quiere enganchar a las cosas de engancharse gracias ¿alguna botella por aquí? no creo analicemos la situación vale las ruedas no se rompen espero que por abajo no quede ninguna botella más pero vamos a arriesgarnos y vamos a decir que no por ahí tampoco parece haber nada oh infiltración nadie sospechará lo más mínimo no hola gracias pensaba que esto eran botellas de verdad en todos los rincones tranquilo tranquilo si es que me va a faltar una como si lo viera súbete solamente está echando humo que es lo peor que puede pasar gracias el juego se ha arlentizado soy yo quieto vaya si que se pueden caer pensaba que no porque mira que forza al otro coche a ver ahí si que no me puedo agarrar eso no sobresale como me doy la vuelta por atrás habrá unas escaleras estar haciendo aquí el mono porque es una posibilidad que es más real ah aquí se puede escalar ¿a que sí? tranquilamente ¿no? vaya a lo mejor es por ahí por el sitio descarado quiero decir la flecha hacia arriba gigante o me he vuelto loco ya totalmente porque tendría sentido incluso eso no era si eran botellas parece que va a ser como un hueso volando eh cámara no me canes la cámara se están hablando creo que se oye al perro hablar como en la otra partida me encanta no sé si se ha llegado a oír siquiera pero en la frase pero en la frase que ha dicho dice ah date por muerto ¿me oyes? no no te oigo se oye súper flojo los discursos de los malos en las partidas la antena no existe son los padres pero los jefes me hablan y por hablar quiero decir si tú lo dices no todas las voces son conocidas si hay como cuatro o cinco dobladores en España hay alguna botella más yo creo que no yo los testos locos si me he saltado alguna ya volveré aunque en este nivel están haciendo un buen trabajo en poner las cosas importantes al final pero bueno botella gracias me faltan cuatro ahí está lo que busco me faltan tres y lo que es más ah digo no sé por dónde continúa el nivel el nivel continúa por aquí o eso parece sí dos dos botellas dónde estarán porque en cuanto me ponga en cuanto haga esto supongo que podré se activará automáticamente me he cargado una letra como vuelvo note porque digo no es obligatorio coger la es verdad dejé al perro este vivo que disfrute esto es para volver gracias a Dios el nivel no es muy grande tiene muchos recovecos pero no es extenso siempre que esto se agarre a las cosas así que puedo golimear lo que me ha faltado bastante hijas de puta mira que había intentado mirar cuando subí por aquí miré para abajo que en el giro de la esquina no hubiera ninguna botella pues sí que estaban ahí las desgracias aquí puedo andar como las personas mejor arreglado y híjole que esto ha cambiado o me he vuelto loco que está pitando un coche vale ya bien ahora ya para celebrarlo este va a ser el momento con los ojos cerrados pulsa el botón círculo para introducir el código de la caja para averiguar este hace falta un coeficiente de inteligencia de al menos 140 calla prueba con 468 cuidado los números paren nos atacan eres muy listo tú si hubiera sido 1,2,3 hubiera sido mejor has encontrado los planos de los lugares que Magshot ha añadido a Mesa City con estos archivos podré ayudarte a encontrar todas sus pistas y objetos rompibles para acceder a la información mira por el binocul es curioso que tengas que utilizar los binoculares la ventaja de los binoculares hay que descubrirla sin la ayuda de los binoculares pero si se te queda atascado algún nivel es útil si el nivel en el que estás atascado es el nivel donde te dan esta ventaja es totalmente inútil pero bueno una yada y más una yada y más me resulta raro es verdad en el nivel del casino tiene que haber alguna contraseña que sea 777 me parece raro que no haya sido ninguna todavía es el nivel del casino es el típico número de la suerte típico de los casinos 777 777 es el típico de los casinos y el típico de los casinos